De pelo pobre, de pelo escaso, de pelo casi inexistente, amigos Bienvenidos a este 28 de febrero del año 2023, amigos Sean bienvenidos, sean bienvenidos, buenas tardes a todo el mundo Buenas tardes, veintipico días, sin vernos las caras Madre de Dios, madre de Cristo, bienvenidos, amigos A ver, estoy un poco desentrenado, eh He perdido un poquito el toque A ver, esto por aquí, esto por allá Estoy un poquito desentrenado, la verdad Un poquito desentrenado, pero...